¿Qué es lo que se sienta en la película? Intentamos como trabajar sobre lo que conocemos bien, sobre lo que queremos, confiando en que eso luego sea, que cuando le hemos proyectado la película en la República Checa hace unas semanas, pues va gente allí que a lo mejor nunca ha estado en Madrid y percibe un poco, siente algo de la ciudad, de esos sitios. Me parece que es interesante siempre trabajar desde lo que uno conoce bien, confiando en que eso hará que sea más extensible luego de alguna forma. Y en concreto estos espacios son espacios queridos, son espacios que habitamos habitualmente, los que filmamos, o sea que sí que los conocemos bien. Y pienso que esta película, es que yo creo que no funcionaría, claro, está muy pensada para ser una película de agosto, es decir, es que es una película que no funcionaría, igual que decía, no lo hubiera hecho nunca sin hinchazo. No tendría ningún sentido esta película en otro mes del año, ¿no? Funciona, pero no solo por las verbenas y ese fondo, sino creo que a otros muchos niveles, del discurrir de la película, de cómo sucede, del tempo de la película, de cómo la gente habla, se escucha y tal, eso funciona yo creo en agosto de una manera particular que no funciona en septiembre, ni en, no sé, ni en junio, creo, creo yo, esta es mi idea, ¿no? También yo tengo una idealización de agosto a lo mejor excesiva que he volcado en esta película, pero desde luego lo tengo. Y luego con respecto al entorno ese concreto de las calles, intentamos mucho trabajar sobre las vistillas en concreto, que me parece un espacio como muy místico de Madrid, ¿no? Es un espacio que lo pienso, que lo vengo viviendo, habitando de maneras diferentes a lo largo de mi vida y siempre pienso que, no sé, que tiene algo misterioso que nunca acaba de ser revelado, ¿no? Que, bueno, que luego lees que al final es donde está el origen de la ciudad, ¿no? Los primeros asentamientos, tantas cosas, ¿no? Esa sensación de la elevación que tú sientes en la ciudad ahí, ¿no? Y cómo termina la ciudad precisamente ahí y sigue la ciudad por debajo, ¿no? Tiene muchas cosas, ¿no? El hecho de que los socios... Bueno, ah, esto es para los socios. En inglés. Bueno, un gusto estar aquí en los Cines Zoco. Ha sido maravillosa la proyección y estar con vosotros y, bueno, espero... Que sigáis, ¿no? Que sigáis aquí duro, luchando, como estáis haciendo tan maravillosamente. Os queremos. ¡Viva Zoco! Perfecto. Muy bien.